Hola Luz Buenas tardes Voy a este Voy a trabajar el chat para dar el saludo ¿Sale? E iniciamos con la información Ok Ok Luz Entonces vamos a iniciar Voy a compartir pantalla Y por favorcito nada más me indica si se ve y me escuchas claro Ok Primero que nada voy a checar si si me ves Ok Luz Entonces comparto pantalla contigo por el momento Ok Ok Debes de ver la este o la presentación en un color así como un rojo rojo ladrillo Ok Entonces nada más confírmame si me escuchas y ves bien Perfecto Bueno entonces vamos rapidito a esta de la presentación que no tiene mayor riesgo o incidencia que pues los puntos claves y luego nos vamos a ir al modelo que me imagino que es lo que ustedes requieren más para el proyecto integrador que tiene 30 puntos Ok Entonces tenemos que estamos ya en la cuarta semana es la última de lógicamente nuestro módulo 16 y concluimos este domingo ¿No? Entonces tenemos que la semana va del 4 al 10 de julio para ustedes ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros después tenemos que continuar evaluando Tenemos aquí entonces el orden del día que por lo general es la base que siempre utilizo para estas presentaciones con algunas observaciones pues lógicamente por ser semana 4 Perdón Sabemos que el propósito de las reuniones abiertas es precisamente aclararles Hola Toby Bienvenido Es aclarar precisamente estos aspectos relacionados con dudas que se generen durante o a lo largo de la semana respectiva ¿No? Y tenemos en este caso el vamos a llamarla así el la actividad estrella ¿No? ¿Por qué? Porque pues tiene el valor muy muy grande de 30 puntos ¿No? Y es el proyecto integrador vamos a verlo con mucho mucho detalle ¿No? Ya les envié que espero hayan revisado ustedes el modelo desde lunes precisamente para que ustedes cuando lo chequen puedan señalar si tienen alguna observación alguna duda y se aclara ahora ¿No? Esa es la intención entonces tenemos que el proyecto integrador se llama evolución y reproducción y sabemos que desde hace un tiempo en prepa en línea CEP la semana cuatro y el proyecto integrador de cada módulo por lo general al menos hasta donde sé es la integración de las tres semanas anteriores si ustedes ya tienen realizadas las actividades respectivas y correctas de las semanas anteriores no van a tener mucho problema porque pueden retomar esa información y ampliar de acuerdo a lo que se indica en los puntos a desarrollarlo de hecho se les está pidiendo en el proyecto integrador unas ocho o diez referencias las cuales pueden apoyarse con las que ya tienen en las actividades de las semanas anteriores entonces si ustedes son observadores analíticos bienvenida Perla en este sentido el trabajo va a ser mucho más fácil tenemos entonces el proyecto integrador vamos a restar esto el proyecto integrador que tiene el esquema similar al ensayo pero no se confundan por favor porque si ustedes no cumplen con estos elementos del proyecto integrador lógicamente se les devuelve el trabajo el formato básicamente sigue los lineamientos de un trabajo de Word académico como les envié en la primera semana y en este caso los elementos básicos para un proyecto integrador pero estoy hablando solo de los nombres después vamos a ver el formato que tiene mucho peso también para el trabajo entonces incluye un título vamos a ver cómo se estructura ese título una introducción también ver cómo el desarrollo de acuerdo a cada uno de los elementos una conclusión entre 150 y 200 palabras y la lista de referencias aquí les estoy indicando de 8 a 10 referencias saben que se tiene que trabajar con formato adecuado y las citas respectivas dentro de lógicamente el artículo de divulgación en el desarrollo ustedes deben de trabajar estos elementos que se incluyen como subtítulos y apartados de este desarrollo que viene siendo evolución humana la movilidad humana y evolución la relación entre el sistema nervioso y sistema reproductivo relacionándolo con lógicamente el ciclo celular y la manipulación del ADN que les piden allá unas tres consideraciones ok aquí es muy importante que ustedes revisen cada uno de los elementos porque hubo confusión con los ADD desde una o dos generaciones anteriores porque había la confusión si necesitaba incluir imágenes o no en la generación anterior se optó por decir que no sin embargo en un artículo de divulgación es indispensable incluir las imágenes tienen peso ok entonces por favor revisen y no hagan caso a esa parte de la instrucción que indica no incluir imágenes al contrario tienen que incluir las imágenes también vamos a ver la manera en cómo deben de trabajar estas imágenes y por lo general se pide una por cada uno de estos apartados pero vamos a ver cómo se trabaja aquí les incluye una nota que es importante tengan muy en cuenta un artículo de divulgación no incluye portada en absoluto se empieza directo con la información a incluir vamos a verlo con el ejemplo si se incluyen figuras se incluyen citas y se incluyen referencias indispensables ¿por qué? porque es parte importante de esta información que tienen que incluir para que sea un artículo de divulgación aquí les voy a mostrar nada más la rúbrica porque me llama la atención este punto ¿no? a lo mejor no van a incluir referencias no van a incluir citas no van a incluir imágenes solo van a trabajar la teoría por incluirla o tomarla de algún lado y ya cumplí y con eso cuando menos voy a tener 60 pues fíjense que no jóvenes no es así si ustedes se fijan en el criterio de desempeño cognitivo en todas ¿sí? en todos los los este valores ¿sí? se indica que tienen que incluir y trabajar el artículo de divulgación y se los destaco aquí en amarillo y dice título de su artículo de divulgación si el trabajo que entregan ustedes no cumple con los elementos de un artículo de divulgación simple y sencillamente se va como no evaluable lo que significa que es cero y por consiguiente van a tener que realizarlo ¿sí? siempre y cuando entreguen pues creo yo en esta semana entreganos dos estudiantes y por lo general como les había comentado son los estudiantes que no esperan los las reuniones de los asesores del área disciplinar y cuando menos una que es esta del miércoles donde se explica en detalle cómo realizarlo y tengo creo que pleno plena certeza de que esos estudiantes creo que no revisaron tampoco el ejemplo que les incluí desde lunes o los ejemplos que se incluyen en las instrucciones para que ustedes revisen ese formato que se les pide para el artículo de divulgación de hecho hubieron preguntas en ayer en la reunión del asesor del área disciplinar donde tenían confusión algunos estudiantes entre la diferencia de un ensayo y un artículo de divulgación eso es lo que les voy a explicar para que no se confundan porque por lo general están entregando trabajos tipo ensayo y no se trata de eso por eso se les devuelve y no alcanzan el aprobatorio ok esto les comento solo es el criterio de desempeño cognitivo para que vean que necesariamente tienen que incluir un artículo de divulgación y el artículo de divulgación involucra estos elementos que vamos a ver ok bueno antes de que yo inicie con esto vamos a avanzar un poquito nada más para ver los foros de integración y aprendiendo recuerden que la integración tiene un valor de 8 puntos les di las instrucciones desde el principio del foro el lunes en la madrugada donde ustedes tienen que trabajar cada uno de estos puntos además de que están incluidos en las mismas instrucciones del foro trabajar réplica por día y numerarlas es importante cuando menos en la primera réplica su bueno su participación debe de incluir la referencia ¿por qué? porque lo que van a explicar desde el principio las preguntas detonadoras es teoría que van ustedes a presentar con sus palabras argumentando por consiguiente desde ya deben de tener por lo menos una referencia ¿ok? entonces tengan mucho cuidado con esto trabajen conforme van avanzando y cuando ustedes se dirigen a algún compañero pongan el nombre completo de su compañero porque de repente se incluye ya estoy de acuerdo con mi compañera y explican vamos a pensar que explican correctamente pero no sabemos a quién se dirigen ¿ok? entonces todos estos puntos todos estos elementos tienen un valor sustancial para que logren esos ocho puntos completos ¿ok? la extensión recuerden que debe ser mínimo de cinco líneas si van a explicar algo que es muy extenso pues sintetícenlo y pongan adicional allá de dónde tomaron la información y ya las demás personas incluida yo podré revisar con más detalle esa fuente de información que tienen ¿ok? en el caso del foro aprendiendo también tiene rúbrica el foro de integración ¿eh? ténganlo en cuenta el foro aprendiendo recuerden que aunque no tiene valor parece es importante que ustedes incluyan cuando menos unas tres réplicas sí vi que ya están participando ¿ok? entonces ténganlo nada más en cuenta para que alcancen el valor que quieren en el caso de las otras actividades tenemos las actividades formativas y el cuestionario de autoevaluación mucho cuidado con esto sobre todo con el cuestionario de autoevaluación porque hay veces lo responden pero no le dan el doble clic de envío y recuerden que este cuestionario tiene ya cinco puntos de valor ¿no? muy importantes porque en el caso de este cuestionario simplemente lo responden no tienen que estar bien ni mal es enviar lo respondido ¿ok? entonces ténganlo en cuenta creo que eso ya lo sabe tenemos entonces el tiempo de evaluación están enviando todavía actividades integradoras de la semana tres se están aceptando y tengo setenta y dos horas para ello para evaluarlo creo que estoy al día el foro de integración se evalúa a las cuarenta y ocho horas del cierre este foro de integración se cierra hasta el lunes perdón el domingo ¿sí? para que yo empiece a evaluar el lunes en la madrugada por lo general o hasta el martes ¿ok? y en el caso del proyecto integrador es lo mismo el proyecto integrador lo voy evaluando conforme ustedes van enviándolos y tengo cuarenta y ocho horas para el envío de hecho enviaron dos les comento y las dos ya están evaluadas ¿ok? observaciones el módulo concluye este domingo diez de julio a las veintitrés cincuenta y nueve cuiden entregar todos los trabajos ¿ok? por favor es clave esta semana para que aprueben el módulo aunque tengan bajas calificaciones o hayan reprobado alguna actividad de las semanas anteriores si ustedes cumplen cabalmente en esta semana les aseguro que si van a aprobar ¿ok? la retroalimentación del proyecto integrador ya les comenté cuarenta y ocho horas no hay segundo de envíos ya después de cierta semana vamos a pensar viernes ¿sí? mañana entregan o pasado es más difícil que yo devuelva el trabajo para que corrijan ¿ok? por eso se indica aquí que no hay segundo envío solo serían casos pero así súper especiales por eso es importante que cuiden la información con el que van a trabajar su proyecto integrador lo de la semana tres saben que pueden enviar todavía en esta semana cuatro verificar que no queden tareas sin realizar y suponiendo que ustedes por X razón no cumplieron con alguna actividad que les limita ingresar a este esta cuatro semanas que creo que no pasó es importante comunicarse con la tutora y con la asesora tecnológica para que les habilite su espacio pero creo que no hubo problema y eso me da mucho gusto al menos no he recibido reporte de ellos en el caso de las puntuaciones de ustedes que están participando ahora que ya veo que somos siete ¿sí? se incluye el resultado o la suma de esta participación hasta esta semana ¿ok? o sea yo después del viernes que es la última sesión entonces voy a incluir el valor de acuerdo a su participación las veces que han participado y recuerden que eso se presenta se refleja en el foro de integración de todas perdón no el foro de integración del portafolio de evidencias y de todas formas yo les hago hago un mensaje y se los envío diciendo que ya pueden revisar esta puntuación de su participación en estos espacios de aprendizaje ¿ok? no se preocupen por ello y si hay alguna observación o ajuste se puede realizar la fecha de inicio del módulo 17 o sea para ustedes que van a aprobar y el de recuperación en caso de que alguno se quede por allá con algunos puntos que no pudieron alcanzar el mínimo es el lunes 18 de julio y por favor les pido ingresar a su portafolio lunes y martes de la semana 5 o sea de la semana que viene antes del 13 de julio ¿por qué? porque se cierra saben ustedes que se cierra la plataforma para mantenimiento e iniciar posteriormente y ya no van a tener eh oportunidad de pues lógicamente revisar sus calificaciones entonces estén monitoreando conforme yo hago la revisión de cada uno de sus trabajos que quedan pendientes ok lunes y martes chicos por favor este recuerden que pueden ir incluyendo sus dudas en el chat y luego vemos ok ahora voy a revisar este les voy a presentar y compartir este famoso formato o modelo si lo ven chicos por favor que me indiquen en el chat hola Tobit ¿se ve el artículo jóvenes? avísenme en el chat o a través de su micrófono para que avancemos si se ve todo encimado Karol lo que pasa es que es que se ve encimado porque esos son globos que yo puse para que les vaya explicando cómo se ve se van a trabajarlo o sea son orientaciones como cuando les di el formato de lineamientos para trabajar Word es lo mismo solo que este está trabajado en PDF para que no se mueva y es el mismo formato que les envié desde lunes ok y ahora se los voy a explicar y por qué está encimado lógicamente que los globos no van en el artículo de hecho pueden ver aquí en el lado derecho que hay una leyenda que dice modificado para fines educativos y les doy aquí el link de dónde está el artículo original ok si quieren ustedes entrar a revisar este me ha servido siempre y creo que es muy funcional precisamente por eso está comentado ok ok no te preocupes ok entonces tenemos aquí fíjense este es el formato de un artículo de divulgación recuerden que los artículos de divulgación se publican por lo general precisamente en revistas llamadas así revistas de divulgación no lleva el término científico es diferente el artículo de artículo de divulgación científica en este caso el de ustedes es un artículo de divulgación ¿por qué no llevan el término científico? los artículos de divulgación científico tienen una metodología súper estricta ok y se incluyen allá ya datos estadísticos etcétera etcétera que no vamos a abundar en eso simple y sencillamente tienen también otro formato diferente la cuestión del artículo de divulgación en el caso de ustedes que van a realizar es específicamente para una población con conocimiento medio ok comparado a un artículo de divulgación científica que ese es para unas personas que tienen un conocimiento alto a nivel científico ok entonces ese es uno de los elementos y precisamente por eso si bien utilizan ustedes ciertos términos cuando ustedes vayan a realizar su artículo e investiguen de un cierto nivel todavía son tecnicismos vamos a llamarle así básicos ok entonces uno de una de los de los puntos para que ustedes sepan de qué se trata o qué diferencia a un artículo de divulgación científica otro elemento importante es el formato o estilo de cómo van a estructurar este artículo científico el artículo científico se trabaja como perdón el artículo de divulgación se trabaja como en el artículo científico como un ensayo en un documento de word en cuartillas tamaño carta el formato siempre va a ser vertical si o sea a lo largo de la hoja pero lleva estos elementos vean desde la entrada primero que nada van a ver que los márgenes del lado izquierdo y derecho de su artículo o del escrito es mucho más angosto que en un documento de ensayo o en uno de divulgación científica aquí pueden ustedes trabajar con los márgenes de 1 a 1.5 por lado yo les sugiero como en este caso que trabajen el artículo a doble columna en lugar de que sea a solo una columna ¿por qué? porque se ve más estético se ve más elegante y así no van a tener problema también para incluir imágenes ¿ok? que también se piden bueno regresando el artículo incluye el término precisamente ese artículo o artículo de divulgación ¿ok? ¿por qué? porque esa es una clasificación del trabajo lleva un título y este título por lo general es con letra muy grande porque es para llamar la atención del lector lo que no se observa en un artículo de divulgación científica ni en un ensayo ese es un punto clave para distinguir que es un artículo de divulgación ¿ok? también van a encontrar una pequeña pequeña entradilla o resumen ¿ok? que por lo general da pie a llamar la atención del lector hacia lo que se supone que va a tratar el artículo ¿no? pero que está relacionado con pues otro otro este autor vamos a llamarle así ¿no? y aquí pueden ver que está entrecomillado y tiene el año y el el autor pues de este párrafo ¿ok? esa es la entradilla es para llamar la atención no siempre se utiliza pero es útil ¿no? aparte va a estar la introducción esta ya viene siendo la introducción ¿ok? un detalle importante antes de empezar con la introducción puede ser después de el título o después de esta entradilla va el nombre del autor del artículo ¿y quién es el nombre del autor del artículo que están desarrollando? ustedes ¿ok? entonces en esta parte van a incluir su nombre si yo hiciera el artículo pondría Jenny Concepción Salazar Borges o el nombre de ustedes ¿no? el nombre de Tobit el nombre de Perla el nombre completo ¿ok? eso es una forma de que van a ver en los ejemplos de internet en los ejemplos españoles que se les da a través de la liga de instrucciones o donde quieran que uno de los elementos para que se vea que es un artículo de divulgación es la forma en que está escrito el nombre del autor desde el principio ¿ok? algunos ponen la palabra por dos puntos y el nombre pero no es necesario ¿no? bien después van a encontrar ahora sí la introducción que describe el tema o los temas a desarrollar de manera sintética y pueden verlo aquí ¿ok? pueden incluir el término introducción que por lo general se pide porque ustedes se están iniciando en esto de la investigación es mejor incluir los subtítulos ¿ok? y trabajan la introducción le explican y todo ¿qué otros elementos van a encontrar en el artículo de divulgación? subtítulos ¿ok? por apartado aquí empieza el desarrollo se presenta el contenido investigado con los apartados por subtítulos secundarios revisen los formatos los que ya trabajaron esto están más que familiarizados ¿ok? y avanzan 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 ¿qué otros elementos van a encontrar? conforme ustedes vayan investigando e incluyendo la información van a ver que hay citas ¿sí? recuerden que las citas deben ser o en estilo APA o en estilo Chicago la que ustedes manejen pero tiene que haber citas y referencias ¿ok? mucho cuidado con eso aquí hay una imagen pero un poco grande ¿no? yo les sugiero que trabajen solo por lado ¿no? por columna ¿sí? ¿por qué? porque hubo queja en el módulo anterior y por eso se quisieron quitar las imágenes que porque ocupaban mucha imagen el espacio y no había mucho contenido argumentado ¿ok? las imágenes deben de tener cuando menos si no hay autor que yo sugiero que la pongan ¿sí? autor y año una explicación breve de a lo mejor una o dos líneas en letra pequeñita a lo mejor de diez porque la letra aquí es de doce y se les pide de espacio y medio ¿no? interlinear entonces esta debe ser un poco más chiquita para cada imagen ¿ok? ¿qué otro elemento vamos a ver? hay citas textuales largas como esta que ven recuerden que las citas textuales o sea mayor de cuarenta palabras creo que ya algunos ya lo ya saben cómo se escribe con sangría es el sangrado que se pide es una tabulación de uno punto veinticinco al margen de lógicamente de tu de tu trabajo este y se escribe completo con cita autor y hay veces hasta página o número de párrafo ¿ok? entonces vean cómo está aquí mayor a cuarenta ¿no? continúan 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 con subtítulos apartados citas etcétera etcétera y ven aquí había otro por acá de cita textual aquí vean otra imagen cómo se debe de ver parejita de margen a margen vean cómo están los márgenes justificados vean qué elegante se ve y aquí está una cita corta vean cómo este menor a cuarenta palabras se escribe seguido a lo que se está explicando ¿ok? entre comillas y también debe de haber autor año párrafo o página ¿no? las conclusiones también se incluyen y la bibliografía perdón o referencia ¿ok? en orden alfabético ¿sí? con el formato que ustedes hayan elegido ¿ok? esta es la manera en que se trabaja un artículo de divulgación si no les queda claro pueden ustedes consultar elementos en otro otras fuentes ¿sí? pero yo creo que con estos elementos queda más que claro esto tienen este artículo en el foro novedades desde el lunes ¿ok? bueno esta es la información que les tengo quiero ver si hay dudas al respecto comentenme chicos pueden utilizar el micrófono o pueden utilizar el chat para presentar la duda la información etcétera etcétera Emily Emily el tamaño de letra el tamaño de letra yo les hubiera que revisen ejemplos chicos el tamaño de letra es grande grande si estamos trabajando el párrafo de 12 en lo que estamos redactando este este tamaño de párrafo que ven acá es aproximadamente de 36 puntos ¿sí? ¿por qué? porque tiene que llamar la atención no es lo mismo presentarlo como si fuera un ensayo como si fuera un artículo de divulgación científica no este artículo de divulgación es precisamente es medio informal vamos a llamarle así ¿no? pero tiene contenido basado en argumento sólido o sea las fuentes de referencia son confiables a eso me refiero ¿ok? ok ustedes quieren el formato a doble a doble este columna lo que puedo hacer ¿se acuerdan cuando trabajaron el tríptico? es lo mismo pero en doble columna y lo que puedo hacer es enviarles ojalá y tengan el de publisher que también se trabajó algunos lo trabajaron como tríptico pero en este caso es dos columnas nada más ¿sí? se los puedo hacer llegar se los puedo hacer llegar al rato ¿ok? no no es ese o sea hay elementos que sí pero otros como pueden ver aquí que son los sustanciales para Emily para el artículo de divulgación esos son claves para distinguir qué es un artículo de divulgación ¿ok? mucho cuidado precisamente por eso les envié este modelo ¿sale? ¿sale? Emily Luz no Luz absolutamente no lleva portada un artículo de divulgación así empieza como lo ven aquí sin portada ¿ok? lo que pueden utilizar que sí es válido ¿se acuerdan que les envié el formato que arriba pueden poner datos este en en el encabezado y pie de página ese lo pueden utilizar con el banner de prepa en línea desde la desde la semana uno ese lo pueden utilizar y ajustarlo a el formato del artículo entonces no lleva portada Luz absolutamente no no lleva nada Luz no lleva portada los temas Carol se organizan conforme te los piden es similar al ensayo pero lógicamente tienen que abundar un poquito más en el tema ¿no? y es un poquito más argumentado desde la teoría no desde mi postura sino ¿qué dice la teoría? porque recuerden que en el ensayo era lo que yo considero en este caso no ¿qué dice la teoría? por lo general no opinan ¿sí? más que en la conclusión pero relacionado con el contenido de el artículo ¿sí? y la forma de organizarlo es como se las presenté y como está en la diapositiva de los apartados ¿no? introducción conclusión etcétera etcétera ¿sí? ok Luz ¿te quedó claro Carol? ok perfecto alguien más recuerden letra 12 interlineado 1 y medio márgenes 1 exageradamente 1.5 de todos lados incluir el título en grande su nombre la palabra artículo la entradilla la introducción todos los apartados sí Perla yo se los envío les hago el formato y se los envío de hecho voy a voy a procurar trabajar también el de este el de Word primero les voy a enviar el de Publisher porque ese ya está hecho solo lo descargo y lo envío deben poder descargarlo si no entonces trabajo el de Word desde cero pongo márgenes y todo eso y se los hago llegar ok un poquito más tarde sale y justifiquen recuerden que se justifica hay trabajos o o artículos que no se justifican del lado izquierdo y del lado derecho sino que van a verlos cuando ustedes entren a ver ejemplos van a ver que solo están justificados del lado izquierdo pero yo creo que se ve mucho más elegante cuando se justifica por ambos márgenes ok ok recuerden citar y referenciar es clave chicos ok por favor les di ejemplos desde la primera semana en el mismo formato del banner de prepa en línea les di el formato ok por favor que otro detalle jóvenes y cualquier duda por favor comuníquense cualquier duda yo estoy hasta en la madrugada estoy pendiente y saben que cuando responde o sea preguntan en ese momento enseguida ¿no? desde las ocho y media hay veces estoy haciendo otras cosas pero desde las ocho y media hasta las cinco de la mañana estoy en plataforma si hay alguna duda por favor enseguida sobre todo para este esta última semana no se queden con ella pregunten aunque crean que es insignificante o algo pregunten ok si es en tercera persona así es ese es otro elemento porque es argumentativo el ensayo si es personal aunque hay en tercera persona también pero el ensayo se les pidió que sea en primera persona en este caso el artículo es en tercera persona buena observación sí Emily efectivamente pero esto fue error de los asesores del área disciplinar y el asesor ayer hizo el comentario de que fue equivocación ok entonces sí se incluyen las imágenes sí se incluyen por eso les puse la leyenda en la presentación en una diapositiva de que sí tienen que incluir imágenes sí Emily ok ok luz perfecto Emily es lo que pasó con los trabajos de estos dos chicos que me enviaron uno no envió con imágenes ¿no? porque no se dio cuenta de la observación y no checó él la sesión del asesor del área disciplinar de ayer y no envió las imágenes entonces allá hay errores que se van sumando se van sumando y lógicamente restan el valor y pues resulta no aprobatorio ok ok estimados algo más yo les hago llegar de todas formas ya saben el video de la sesión la presentación en PowerPoint para que chequen algún dato ya tienen este este formato desde la semana uno y les voy a hacer llegar ese formato para el artículo en blanco ok yo creo que en el foro novedades luz bueno se los puede enviar no pero en mensajero creo que no se puede apuntar en foro novedades estén pendientes sale les envío mensaje muy bien chicos entonces dejamos hasta aquí chicos y nos vamos a trabajar les parece Arely Emily Carol Luz quien más está María Medina Perla y Tobit ok estimadísimos entonces si no hay más dudas dejamos hasta aquí la ok Emily dejamos hasta aquí la presentación les deseo muy buenas tardes noches y nos vemos en plataforma ok muchísimas gracias por su asistencia quedamos al pendiente si hay dudas buenas noches les veo entonces cierro entonces chicos finalizo la reunión y